¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡V olmaz! ¡Vamos! ¡Vamos! Está aceptable, pero el objetivo principal es desplazar, trabajar los desplazamientos en velocidad. Al mismo tiempo que golpeamos con precisión. ¿Vale? Tiene una idea aceptable, pero ahora venimos a ver. Siguiente grupo. Siguiente grupo. Pica. Eh, pero seguir pensando soluciones. Venga, pica. Venga, ¿qué vais a hacer? Venga, pica. Sí. Eh, ir viendo los fallos que tiene. Ir viendo. Eh, ir viendo los fallos que tiene. Golpeo. No manejamos. Vale, paramos. Vale, paramos. Eh, este juego, ¿qué fallos tiene? Pues que hace un orden bastante aleatorio, extraño, que no es tan fácil de llevar. Como cooperativo vosotros, con que solamente podría salvarse si siempre decía el mismo nombre. Ella dice... ¿Y si era el mismo orden? Por ejemplo, si pidencia lo que había dicho. Sí, eso lo podríais hacer. Es como lo queríamos. Eh, vosotros, juego ya. Corazones. Corazones, no. Pues venga. Eh, eh, eh. Eh, no, no, no. Diamantes. Quiero diamantes. Diamantes. Muy bien. Eh. Los diamantes son los que empiezan. Perdonad, corazones. Venga, diamantes. Venga. Venga, rápido, diamantes. Vale, venid para acá. Ahora, eh, 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 está bien, eh, la solución, la solución es más o menos aceptable, eh. Venga, eh, está bastante bien, eh, la solución está bastante bien. Ahora, corazones, venga. Venga, corazones, a empezar. Eh, para, para. Fuera. Eh. Eh, golpeo. Qué listo eres, eh. Es que está atento. ¿Cómo es tu nombre? Antonio. Antonio. Que hay golpeo. Golpeo. No hay manejo de balón. No hay manejo de balón. Vale. Eh. No va. Eh, no va. No sentéis, no sentéis. No sentéis. vamos a ver el objetivo es que vosotros al mismo tiempo que estáis realizando desplazamientos en velocidad y golpeo seis capaces de cooperar para que todos estéis participando exactamente igual ahora luego queréis incluir que al final metéis una canasta o que no sé el que el que da el último pase da un mortal hacia atrás y eso vale tres puntos podéis hacerlo la cuestión es que busquéis una solución algo mejor una solución parece que ha funcionado muy bien que es la del grupo que ha hecho esto el grupo que os pasáis diamantes diamantes lo ha hecho bastante bien y cuál era una de las normas que se puede poner más siempre pasar el balón hacia adelante o fuera de juego entendéis si pasáis el balón hacia atrás podéis dejarlo en la misma línea tú tenías esa idea tipo rugby pero cogiendo el balón la cuestión es golpearlo para que por qué golpear frente a pase para que sea mucho más rápido entonces esto han hecho una solución y es como fuera de juego por ahí puede ir la idea buscar otras soluciones vosotros y si vosotros queréis seguir con esa mejorarla venga tenéis otros dos minutos y empezamos a hacer ya otra cosa venga rápido rápido venga rápido no hay golpeo así de balón venga rápido buscar la solución otra otra cosa venga rápido es el orden dado cuenta que el primer grupo vaya el grupo diamante se iban ordenados hay otro grupo que estaba en el título que estaban desordenados por favor pensad en el orden en el que se puede mejorar en el que lo organizáis se puede mejorar en el orden en el que lo realizáis se puede mejorar y que al final incluya una puntuación o que el che con respecto al tiempo o que va a ir consiguiendo algún determinado logro hasta llegar a la punta ¿vale? siempre, en todo esto siempre que eso caiga, pone a la punta que si toca el abono en el suelo tengáis que empezar en el principio ¿y por qué empieza? por la persona a la que le traigo a la punta de la punta de la punta ¿vale? pues venga empezamos desde la línea de punta de la punta ponelo así ponela en la enla de la ¿qué pasa? no, aquí le va a hacer se la tiene que colocar tú a mano ahí esa es la línea de punta de la punta si, otra parte la parte de la punta de la punta es el que está aquí para dar la cámara que me esté ahí aquí, vaya ahora, yo me estoy aquí y otra vamos a dar la punta de la punta aquí, aquí Y si se cae al suelo, tendríais que empezar desde el principio. Y si se cae al suelo, tendríais que empezar desde el principio. Y si se cae al suelo, tendríais que empezar desde el principio. Y si se cae al suelo, tendríais que empezar desde el principio. Y si se cae al suelo, tendríais que empezar desde el principio. Y si se cae al suelo, tendríais que empezar desde el principio. La que estaba mejor en principio es la que han propuesto Diamante. Diamante, lo único es que hay alguna cosa que se tiene que mejorar. Para que participéis todos y funcione bien, el juego este puede hacerse de esta forma. Hay algunas pequeñas variantes y la otra es hacerlo en fila india. En fila india de tal forma que uno, por ejemplo, golpea hacia arriba y se pasa al final de la fila. Golpea y se pasa al final de la fila. Y tiene que golpear hacia arriba y hacia adelante. Ellos lo hacen golpeando hacia... En vez de hacia arriba y hacia adelante, lo hacen casi enfrente. Si lo hacen un poco hacia arriba y hacia adelante, estando en diagonal, también sale bien. Pero los desplazamientos son más rápidos si nos ponemos en fila india. Así es que, por favor, vosotros dos probad el de uno detrás de otro. ¿Vale? Y vosotros dos el de en diagonal. ¿Vale? Pues venga, probadlo. Y ya sabéis, cuando golpeéis el balón, rápidamente al final de la fila. Rápidamente al final de la fila. Tanto en unos como en otros. ¿Vale? Al final o al principio. ¿Vale? Venga, preparados. Todos detrás de la línea de fondo. Todos detrás de la línea negra de baloncesto. Vosotros, detrás de la línea negra. De cara. Empezar de cara, no de espalda. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estabais haciéndolo? Venga, empezad. Venga, empezad a hacerlo rápido. E, así no. Así no. En línea. Vosotros dos, vosotros dos grupos. Poneros en fila india, ya. La pelota al principio. Por favor. Uno aquí con la bola en la línea negra. Uno aquí con la bola en la línea negra. Mirándome a mí. Bien. Bien. Golpea hacia arriba. En atrás, golpea hacia arriba. Y el otro, el de sigo. Exacto. Golpeamos hacia delante. Hacia arriba, sobre todo. Y un poco hacia delante. Y no te quedas mirando la pelota, sino que vas al fondo de la fila. Intentéis desplazaros hasta el final. Venga, rápido. Coger más para acá el centro. Venga, rápido. Ya. Hacia arriba y hacia delante, no hacia atrás. Hacia arriba y hacia delante. Hacia arriba y hacia delante. Hacia arriba y hacia delante. ¡Ay! ¡Alto, ala, ala! ¿Habéis saltado a este? A este señor. ¡Eh, eh! Parad. Si os saltáis a uno, volvéis al principio. Si toca el suelo, volvéis al principio. Si os saltáis a uno, volvéis al principio. Si toca el suelo, volvéis al principio. Si la echáis hacia atrás, volvéis al principio. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. ¡Eh! Pero eso para el final. Empezad. Venga, rápido. Si os saltáis a uno, volvéis al principio. Si toca el suelo, volvéis al principio. ¿De acuerdo? Y si echáis la pelota hacia atrás, volvéis al principio. ¡Eh, campeón! ¡Jorda, vuelve para atrás, venga! ¿Ha visto? Digo que salen los vídeos al profesor maltratado. ¡Eh! Vuestro orden es un desastre. Echáis la pelota hacia atrás y hacia adelante. ¡Orden! Lo tenéis que hacer en diagonal bien por orden. ¡Aurora! Eres la única niña que hay aquí. ¡Ordénalo! Eres la única niña. ¡Manda! 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 ¡Eh! Poneros ahí en medio. Poneros ahí en medio. ¡Venga! ¡No, no, no! Lo habéis golpeado dos veces seguidas. ¡Venga! Vuelta atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Paramos! ¡Volvemos! Ya sí podéis dejar el material y os sentáis. ¡Venga, rápido!